¡Suscríbete y activa la campanita! Cuando termines con el living, te quedan los platos de anoche ¡Conchita! Esas mujeres te quieren bien lejos Más que el jefe de la familia, sos la cenicienta Cuando te des cuenta de que la única que te valora soy yo Va a ser demasiado tarde ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!